¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian del Giorgio, soy el creador del método de alta enseñanza llamado The Secret Key. Por acá te voy a estar dejando una tarjetita para que veas de qué se trata el curso. En el video de hoy te voy a estar trayendo a diferentes conceptos para que puedas tocar y aumentar a tu mensaje musical en lo que respecta a la armonía estilo Dirty Loops. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Muy bien amigos, comenzamos con la explicación de todos estos acordes que suenan increíbles. El tempo es 110 bpm. Puse un backing track en donde es cuatro cuartos, fusión, suena como si estuviera medio desplazado, pero sin embargo acá toda la gracia y la intención la vas a tener con las teclas. Entonces, vamos con el primer acorde. Yo lo que les voy a enseñar es esta perspectiva simple para que ustedes de una manera estructural puedan armarlos y pensarlos de una manera simple. Igualmente la denominación la encuentran acá en los gráficos y yo les voy a decir cómo conformar a cada uno de los acordes. Comenzamos. Mano izquierda en los bajos vamos a tocar a un Re bemol o Do sostenido primera quinta y novena. Y con mano derecha vamos a tocar a un Mi sub 4. Los bajos bajan a un Do primera quinta y novena, mantiene el Mi sub 4. Ahora, los bajos van a un Sol bemol o Fa sostenido primera quinta y novena, mantiene el Mi sub 4, mano derecha. Baja un Fa. Los bajos van a un La bemol primera quinta y novena y con mano derecha vamos a estar tocando a un Sol sub 4. Suben los bajos a un La primera quinta y novena, mantienen el Sol sub 4. Y para concluir a esta primera parte, Do sub 4, con la mano derecha y un Re bemol primera quinta y novena, mantiene el Do sub 4 y concluye en un Si bemol primera quinta y décima. Repasando. Ahora vamos con la parte B de toda esta obra que yo compuse para ustedes. Y tengan en cuenta a lo siguiente, la mano derecha va a estar tocando en modalidad sub 4, en primera instancia Mi y mantiene. ¿Qué es lo que sucede con la mano izquierda? Va a estar tocando a diferentes grados en primera y quinta, bajando de una manera cromática. Entonces tenemos a un Mi sub 4 mano derecha y a un Re bemol primera quinta, baja cromático y cada dos cambios con la mano izquierda, baja con una distancia interválica de tonos, o sea de dos semitonos, baja la mano derecha. Primero Mi sub 4, Re sub 4, Do sub 4, Si bemol, La bemol, Sol bemol. Y como les comentaba, la mano izquierda de los bajos va con primera y quinta bajando de manera cromática. Cada dos cambios con la mano izquierda va a cambiar a la mano derecha. Es muy interesante. Y ahora vamos a la última parte. Como en otros videos yo les estaba enseñando cómo poder ampliar a su espectro armónico. Por ejemplo, si nosotros comenzamos en un Do y queremos hacer un Do menor, no vamos a tocarlo de esta forma. Si lo tocas de esta forma no significa que esté mal, pero presta atención a este recurso que va a hacer que tu mensaje musical crezca y mucho. Vas a tocar con los bajos, en este ejemplo aislado, Do menor, primera, quinta y novena. Y con mano derecha vas a tocar a la nota que define si un tono es mayor o menor, o sea, esta tercera menor, Mi bemol, de una manera aislada. Primera, quinta y novena. Desde la tercera menor del acorde raíz en la que estamos, que en este caso es Do. Primera, quinta y novena en los bajos. Tercera menor, primera, quinta y novena. Ahora, para poder hacer un ciclo y dar toda la vuelta vamos a hacer medio tono arriba, pero en vez de modalidad menor vamos a hacerlo mayor. Entonces, teniendo en cuenta a este criterio, desde donde nosotros dejamos con mano derecha, que en este caso es un Fa, primera, quinta y novena, vamos a tomar con mano izquierda, primera, quinta y novena, para poder conformar nuevamente al bloque, primera, quinta y novena, y de modalidad menor con mano derecha, primera, quinta y novena, subimos medio tono, mayor, y así sucesivamente. Desde donde nosotros dejamos con mano derecha, vas a tomar con mano izquierda y va a hacer el pie para que vos puedas empezar a generar a los bloques y dar toda la vuelta y terminar en la misma nota que empezaste. Entonces, nosotros venimos con la parte B y terminamos en este tono y vamos a comenzar a este ciclo que recién les comentaba de primera, quinta y novena, primera, quinta y novena, desde este, re bemol, primera, quinta y novena, tercera mayor, modalidad mayor, primera, quinta y novena también. Entonces, comenzamos a dar el ciclo. Como les comentaba, do, medio tono arriba, re bemol, para poder después ir a la nota que deja la mano derecha. Acá estamos omitiendo al do y comenzamos desde el segundo tono, o sea, este re bemol en modalidad mayor. Y ahora sí, desde donde dejamos con la mano derecha este fa, tomamos y empezamos a dar todo el ciclo. Y terminamos en un do pero, modalidad mayor. Muy bien, ahora tenés a todos estos recursos, practicalos, metele con todo. Déjame en los comentarios qué te pareció el video y qué tipo de recursos te gustaría que estén en el próximo. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por mirar, por compartir, por un dedito arriba, por suscribirse y nos estamos viendo en la próxima. Un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!